I'm out of time, I got under the lock and I'll keep it fine, looking all around at the... ...tanto mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Fí que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que ya voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con besarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pecho despacito Deja que le diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tu lugar historico Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Haz de provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ay Oh no Oh no Oh Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tigo 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 Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me estás cruzando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pecho despacito Deja que le diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero me bailando Pero no quiero ser tu ritmo Quiero enseñar mi boca Tu gloria de tu aborito Deja de tu repasar tus zonas de peligro Haz de provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Suscríbete al canal! Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me estás cruzando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!